Por historia, por justicia y por derecho, retornaremos a las óseas del Pacífico. Chile y Bolivia se ven las caras en la Corte Internacional de La Haya. Hoy comienzan los alegatos de ambas naciones que terminará con un veredicto que puede afectar a nuestro país cediendo parte de nuestro océano o ratificar la soberanía marítima que desde hace años está escrito en el Tratado de 1904. ¿Cuál la intención de seguir conservando, no sé, pues así, mezquinamente o poniendo límites mezquinamente cuando en realidad no se trata de eso, sino que hay intereses ocultos detrás? Recuperar algo perdido. A nadie le gusta perder algo, por eso es que siempre se busca recuperarlo. Yo creo que mar para Bolivia es una deuda histórica que se tiene en ambos países, ¿no? Un conflicto que ha marcado generaciones y que ha hecho ver a ambos países no como los mejores vecinos y en muchas ocasiones hasta como un enemigo, un tema que ha llevado incluso a la xenofobia. Un pueblo que a través de su historia siempre dio un paso al frente. Chile está argumentando con mucha solidez desde el punto de vista jurídico que la Corte Internacional de Justicia no tiene competencia para conocer de asuntos de fondo que tengan que ver con los límites entre Chile y Bolivia. ¿Pero qué va a suceder al término de estas jornadas? Te cuento que hoy Chile deberá entregar sus argumentos para defender la soberanía al mar. En tanto, el día 6 será el turno de Bolivia, quienes presentarán sus alegatos con todos sus fundamentos para quedarse con la tan soñada salida al Pacífico. Mantener vida, la memoria patriótica de nuestros hijos e hijas sobre el significado de la invasión chilena, sobre nuestro acceso soberano al mar. Una pregunta que de seguro usted se está haciendo es, ¿verderá Chile su soberanía? Lo que causa mayor preocupación es la certeza que tiene Bolivia de conseguir una parte de nuestro mar. Le consultamos al analista internacional José Santelices sobre el escenario que enfrenta Chile. ¿Es favorable o es un mero trámite? Estamos siendo permanentemente contestatarios frente a las actuaciones y a las iniciativas comunicacionales de Bolivia. Y a veces nuestros diplomáticos se ven un poco acorralados por las circunstancias. Pero no hay que olvidar que aquí, aparte de las lógicas jurídicas, hay lógicas históricas, hay lógicas políticas, hay lógicas económicas, hay lógicas de carácter comercial que en un legislativo se comienzan a vivir en la Corte Internacional de La Haya. Es la demanda de Bolivia que va tomando fuerza y donde todos nos preguntamos, ¿llegará a buen puerto estos alegatos? ¿Es probable que perdamos parte de nuestro mar? Estamos viendo un video que subió precisamente el periodista Maro Gómez Pablo que se encuentra en Bolivia reporteando todo el antecedente respecto a lo que está pasando con el ejército de Bolivia esta semana. No es un video antiguo, no es un archivo en lo que está pasando esta semana. Entonces también cabe la duda de preguntarse si efectivamente La Haya llegase a votar a favor de nuestro país, si esto va a ser respetado o no. Otra parte es precisamente lo que pasó este fin de semana con los periodistas de nuestro país como acá, Maro Gómez Pablo, y otros reporteros que estaban en Bolivia. Estaban en el Palacio de Gobierno, en el Palacio Quemado, en La Paz, y de pronto viene el presidente Evo Morales, le ponen los micrófonos y el presidente dice, ustedes no son periodistas, ustedes son agentes de inteligencia. En el fondo le dice, espías. Es bien impresionante el ambiente que hay. Jaime Coloma, te doy la bienvenida también a Mañaneros. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Muchas gracias. La verdad es que sí, sorprendió la reacción de Evo Morales, pero también yo creo que él después da una explicación y dice que en realidad se vio muy sorprendido con el apremio con que los periodistas lo abordaron. Y eso lo llevó a pensar finalmente que eran agentes. ¿Sabes qué? Yo creo que la emocionalidad, y justamente ocupo esta palabra de manera de profesor, porque la emocionalidad con que se está tratando el tema en Bolivia, yo creo que marca una forma de funcionar que dista mucho de lo que va a pasar a la Haya, que se supone que es un alegato muy político y muy consensuado. Con peso jurídico. Claro, con peso jurídico. Dos cosas. Una de las explicaciones que da el presidente de Bolivia, bueno, el mismo Amaro Gómez Pablo pone después en su Twitter que él no estaba en el Palacio de Gobierno cuando trata a los periodistas nacionales chilenos como agentes de inteligencia y a él se lo dice en otro lugar. Lo vimos, ¿ah? Por eso, reitera sus dichos y en el fondo está tratando a toda la prensa nacional como si fueran agentes de inteligencia chilenos que son mandados para ver cómo está el ánimo allá. Y otra cosa que han dicho varios periodistas que están cubriendo este tema en Bolivia es que una cosa es lo que está pasando a nivel gubernamental, una cosa es lo que está pasando a nivel política o militar y otra cosa es muy distinta a lo que está pasando con el pueblo de Bolivia, que están siendo muy buena onda con los corresponsales, muy simpáticos y no hay ese ánimo de enemistad. Es que yo creo que, a ver, yo creo que cuando yo hablo de esta especie de emocionalidad y esta animosidad, yo creo que va más por el lado de los medios de comunicación. Y eso es lo delicado, porque efectivamente el pueblo boliviano, así como también espero que ocurra lo mismo en nuestro país, es muy, como tú bien dices, Julia, muy agradable, muy buena onda. Pero cabe preguntarse qué es lo que está pasando, por ejemplo, con el ejército, con este cántico que fue este fin de semana y que, por supuesto, a Amaro Gómez Pablo lo sube a sus redes sociales. Pero también lo que sucede con los periodistas cuando los llaman agentes de inteligencia. Miren. Presidente, unas palabras al pueblo de Chile. Ese es el momento exacto en el que el presidente, el país, la gente, la gente. Y que se ha ido, ¿verdad? A copagasta, tierra hermosa, poco pilla mequillones junto al mar, poco vija y calama, otra vez a la patria volverá. Este es el momento exacto en el que el presidente Evo Morales le dice a Amaro Gómez Pablo, de Televisión Nacional, a gente de inteligencia, ya se lo dice como de alguna manera riéndose, como medio en broma, ¿no? Es que ¿sabe lo que pasa? No, yo creo que la tónica... No, yo creo que la tónica de Evo Morales siempre ha sido la misma, provocar. O sea, yo creo que esto no nace de la emoción, sino que él está acostumbrado y él siempre comunicacionalmente siempre se ha manejado desde la tribuna de provocar. No solamente... Sí, desde el conflicto, la confrontar... Pero inmaduro también, ¿no? Entonces, lo que pasa es que Evo Morales es muy inteligente, provoca, pero después se disculpa y da las explicaciones. Entonces queda como bien, queda como una persona simpática.